En una Copa Mundial, en China también, y ya con eso cierro mi año y pues mi clasificación para obtener la plaza. Completaría mis seis eventos internacionales que están pidiendo la Federación Internacional, entonces pues estoy muy contenta, muy contenta y muy cansada porque este año ha sido muy largo y en cuanto a estar compitiendo casi cada mes, estar yendo a acampamentos, entonces sí, sí ha sido un poquito difícil, pero bueno, la emoción de poder clasificar unos Juegos Olímpicos es aún mayor.